¿Seguro que también ha coincidido con Mariano Rajoy alguna vez? Sí. Me trató con una... Cuando yo era presidente del Uruguay, me trató con una delicadeza que... Que yo le tengo que estar, este... Muy reconocido. Pienso que no lo hizo por mi persona, sino por el afecto que le tiene a esta parte del mundo. Mariano es gallego, ¿no? Sí. Y acá hay gallegos como Yuy. Muy bien, entonces. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Me puse un avioncito para que me llevara del ejército español, porque me llevara de una ciudad a otra, este... Que no tenía ninguna obligación. Y un hombre de izquierda de España me dijo un día. Zapatero me dijo. Rajoy es buena persona. Discrepo con las ideas, una cosa, pero es buena persona. Tengo que ser honesto. Este... No sé por qué. No tenía ninguna obligación de decírmelo, pero me lo hizo. No me dijo lo mismo de Aznar. ¿Quién? Zapatero. Sí. No, me dijo exactamente lo contrario. ¿Con Aznar ha coincidido? Nunca lo vi. No lo conozco para nada. No lo conozco para nada.